De acuerdo con estas personas, desde la unidad de víctimas se ha incumplido con el compromiso de pagar a las víctimas los recursos a los que tienen derecho. Nosotros estamos solicitando que nos paguen la indemnización, proyectos productivos, vivienda. Algunas víctimas de desplazamiento forzado señalan que les retiraron ayudas humanitarias y que se sienten revictimizados. Las ayudas humanitarias que nos pertenecen a nosotros y que el problema de nosotros es de priorización. Desde la unidad para la atención y reparación a las víctimas en Antioquia afirmaron que respetan el derecho a la protesta pero no se referirán al caso.